Si no quieres contestar no le contestes Que no llame mas, que no moleste Díselo ya, que no llame mas, que conmigo tu estas Dile ya, que no te llame mas Que no lo quieres ya, que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas A, a, a mas Hola claro, me tenia aborrecido Que ya mismo lo paro Que no siga llamando porque le va a salir caro Tu decides, que el tiempo de que olvide Que no siga llamando y no haga que por ahi lo trille Yo soy todo de ti, yo conozco tu mirada Cuando estas conmigo a ti no te hace falta nada Mi nena mas bonita, mi niña consentida Siempre estoy pa ti, pa todo lo que tu me pidas Que no te llame mas, y dile que ya tu no lo quieres Si sigue conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quieres Que no te llame mas Y dile que ya tu no lo quieres Si sigue conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quieres Dile ya, que no te llame mas Que no lo quieres ya Que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas A, a, a mas Agrega el teléfono, dile que ya eres mia Que conmigo te cata y hacemos fechoria Si sincera ya, tu me extrañas todavía Que te enamoraste de Gaon El de la Villa, el de los Chele Conmigo tu duerme en los hoteles Dueño de la red y con diferentes mercedes Tu me quieres, no lo niegues Tu me prefieres Que el tiempo ya de que tu novio se entera Dile ya, que tu conmigo estas Que tu conmigo estas Que el tiempo ya Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Dile ya, que no te llame mas Que no te llame mas Dile ya, que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas Dile ya, que no te busque mas Gaona Esto es Full Record Farruko The most powerful rookie La Calvary Car2 Seguimos comandando la carretera Porque nosotros no tiene que frontear hermano Nosotros somos ricos y sin dinero Pa' que sepa La compañia mas dura Double Full Records Adiós.